Hola, en esta ocasión estoy a punto de terminar de editar una recopilación de algunas fallas y algunas victorias con mi risa malévola en Fortnite. Quiero editar, quiero modificar este texto que no me gustó. Estoy viendo que puedo hacerlo mejor. Y esto, entonces, puedo, yo sé que lo puedo hacer mejor, entonces voy a modificarlo. Voy a conectar mi teclado, chale, estúpido teclado. Bueno, y esto, no sé, todavía tengo que modificarlo. Bueno, este, tengo que ver si puedo, ver si puedo ponerle otro texto. Ahora te dije otro efecto, ah, muy bien. Se ve menos pinche. No me gusta este texto. Vamos a ver, la animación principal. Vamos a ver como voy a... Ok. No me gusta... ¿Por qué no me aparece esto en el teclado? Bueno. Listo. Y entonces... Perfecto. Vamos a ver cuánto tiempo. Hasta acá yo creo. No, voy a tener que quitar esto. Vale. No, ninguna. Perfecto. Duración. Ok. Dentro de este. Perfecto. Y esto... Ok. Me agrada acá. Y después... Y después... Voy a agregar otro texto. No me acuerdo cuál fue el que agregué. Ok. Listo. Este... Voy a poner cómo funciona. Cómo funciona. Y... Signo de interrogación. R2. Perfecto. Muy bien. Vamos a moverlo. Perfecto. Vamos a hacer un efecto... De las letritas. Le pondría un efecto de estos culeros. Que tiene... Bueno. Que tiene Play 4. Pero está muy feo. Está muy feo. Bueno. Por eso están culeros. Es el de Moco. Ese está chingón. Jejejejeje. Pero hasta yo puedo reconocer que se ve muy culero. Hasta yo. Perfecto. Bien. Duración de texto. Empieza con... Y esto... Acá. 45. No. Mejor acá. Perfecto. 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 Ya. Híjoles. Spoiler. A lo que hago después. Listo. Y entonces... Vamos a agregar una animación... De entrada. Aparición. Aparición. Está buena. Está buena. Entrada aleatoria. No. Entrada... No, no, no. Es aparecer. Esta está buena. A ver. Perfecto. Duración del texto. Acá. Vientos. Acá. Vamos a agregar... Este... Una animación de texto... Para salir. Animación final. Muy bien. Vamos a ver. Y esto... ¿Cómo funciona? Ok. Me gustó. Creo que aquí voy a agregar... Este... Una animación de texto final... Para que no salga tan feo. Esto. Perfecto. Tal vez voy a agregar... Bien. ¿Me agradó? Está chido. Bueno. Y este... Es lo que voy a hacer. Creo que ya... Ya todo lo demás... Este... Quedó bien. Ya llevo editándolo... Desde hace... Pues como dos horas... Me tardé... Para poder editar... Tanto a los videos... De mis fallas... Mis fallas chingonas... Este... Eso era lo que quería mostrar... Ah... Pero... Necesito poner una... Un audio acá... Para decir... No, 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 no. Qué chingón. O algo así como... Bienvenidos sean todos... A esto que es... Fallando... Con Fortnite. O también puedo... Puedo poner... Un chavo ruco... En Fortnite. Vamos a agregarle el audio. Entonces... Primero voy a guardarlo. Guardar proyecto... No sea que... Que tenga un error... Con la aplicación. Y... Vamos a agregarle el audio. Agregar pistas 2. Ok. Listo. Hola... Yo soy el indestructible... Blah, 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 blah. Hola. Eliminar clip. Sí. Bueno... Este... Voy a quedarme acá... Editando esto. Todavía no sé... Qué es lo que voy a agregar... Pero... Lo voy a agregar. Espero que lo vean... Y les guste. Y esa es mi edición... Dentro de... Lo que sería... Fortnite. Viento. Los... Wins and fails... En Fortnite. Ya me mató. Soy lo mejor... Porque pues... Me hago menso... Y sobrevivo. Ya ven... Entonces... Bueno... Eh... Muchas gracias por ver este video. Vieron como edité... Texto dentro de... Dentro de... La aplicación... Share Factory... De Play 4. Espero les guste. Y... Pues... Vean... La nueva edición... De hoy. Jejeje. Nos vemos. Cuídense mucho. 3 minutos... 42 segundos... Wow.